Michael Morales Torres para Lucha Libre Online y la WWE estuvo en este proceso de reclutar nuevos talentos de NCAA, la Liga de Deportes Colegial de Estados Unidos y en este programa de futuros atletas, hoy ellos anuncian una serie de firmas oficiales para la empresa que tienen talentos de track and field, o sea de pista y campo, de baloncesto, de fútbol americano, de wrestling, de todo un poco muchos atletas colegiales bona fide han firmado contratos con la WWE con la intención de llegar a la empresa en un futuro entre ellos hay dos figuras bastante populares en TikTok para ser exacto que firman contratos con la WWE estoy hablándoles de Hailey y Hannah Cavender, las gemelas que tienen como 3.8 millones de seguidores únicamente en su cuenta conjunta de TikTok, dos gemelas jóvenes jugadoras de baloncesto de Fresno State hacen oficial su firma con la WWE y a la misma vez WWE comienza a mostrarle al mundo el potencial enorme que tienen estas dos jóvenes, dos jugadoras de baloncesto ya probadas, que tienen todo en sus manos para triunfar, que ya tienen fama de afuera, que ya tienen su base de seguidores sólida y a su vez pueden traer a la mesa de WWE, uno, seguidores de otras disciplinas como el baloncesto dos, sus seguidores de las cuentas de TikTok y de Instagram, que combinados, si no me equivoco son más de 6 millones entre todas sus redes sociales, son personas sumamente populares y a la vez el comentario de la gente, gemelas, juntas, WWE, rapidito viene un nuevo set de gemelas las próximas Bella Twins, que automáticamente es lo que la gente comienza a pensar pero la WWE hace esta nueva serie de firmas, todos atletas colegiales, todos de diferentes deportes o de diferentes disciplinas, ninguno con experiencia en lucha libre profesional, si hay uno específicamente en lucha colegial o en lucha universitaria o lucha olímpica, tiene experiencia y ya lleva bastante tiempo de experiencia, pero las más importantes fueron ellas dos, Hailey y Hannah Cavender las gemelas de Fresno State de la NCAA de baloncesto, dos muy populares, grandes firmas para la WWE será que estas dos damas, o esas dos chicas, van a ser las sucesoras de las actuales integrantes del salón de la fama de Bella Twins, tendrán el potencial para lograrlo, WWE logrará sacar de ellas dos buenas luchadoras, aquí abajo, la sección de comentarios que voy a estar leyéndolo siempre el shoutout a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en Español.